La Profe permitió una recomendación para la prevención y el control de la contaminación del agua en la isla de Holbox, Quintana Roo, a fin de que las autoridades del municipio de Lázaro Cárdenas y del gobierno estatal realicen un estudio para definir una estrategia del manejo adecuado de las aguas residuales en la citada isla. El documento es derivado de la problemática que enfrenta la isla desde hace tiempo y que afecta el ecosistema, así como la salud de los pobladores y visitantes. Exhortan a coordinar esfuerzos para elaborar un programa integral de manejo de residuos sólidos urbanos, con lo que se evitará que los lixiviados lleguen a las corrientes y cuerpos de aguas superficiales o cuerpos de agua que pueda causar efecto adverso al medio ambiente o a la población humana.